Seguimos bailando, no sé qué, no, no, que vamos a bailar si estábamos, sí, bailamos con Oscar Vázquez en el primer bloque, seguimos homenajeando a nuestra tierra, yo mostré mi vestidito, verdad, pero también unas botitas bucaneras, así, bien cómoda, ya el taco, ese fino medio que no me está gustando tanto. Ya me estoy haciendo más, ¿cómo se dice? Más sencilla y eso en la vestimenta, no sé por qué será que uno se va haciendo más grande de edad, no, bueno, no sé. El tema que elegí, así botitas, comencé a usar botas así, ¿cómo se dice chino? Plataforma, porque cuando yo voy a los escenarios y me pongo taco esa aguja, me clavan los tacos en el escenario, entonces capaz que entro a bailar más o menos, porque no, tampoco soy la bailarina, entonces canto y bailo más o menos y por ahí quiero dar un movimiento y el taco se quedaba en el escenario. Entonces dije, no, nunca más, me sacrifico tanto. Y gracias a Dios que nunca ocurrió ningún accidente, pero bueno, hay que prevenir con las botitas, así, tranqui, y se va igual y se baila y se canta igual. Estamos en el segundo bloque, por eso, hablaba de baile, no sé qué, de Santiago, de esto, de lo otro, presentamos otro artista santiagueño. Él es novedad, primicia en nuestro programa, ¿les parece? Quiero bailar y cantar, quiero bailar y cantar así, cuarteto, no sé, santiagueño. Vamos, ¿les parece? Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como los tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir Yo te amo, desde el primer momento en que te vi, y ese tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí. Y te amo, y aunque no es tan fácil de decir, y de ti no lo que siento, con estas palabras, te amo, y te amo. Y de pronto nos jodió el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro, tus manos frente a las mías. Tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, ¿qué estás jugando? Me muero, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir Yo te amo, desde el primer momento en que te vi, y ese tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí. Y te amo, y aunque no es tan fácil de decir, y de ti no lo que siento, Con estas palabras, y te amo. Te amo, y aunque no es tan fácil de decir, y de ti no lo que siento, con estas palabras, de ti no lo que siento, con estas palabras, y te amo. Te amo, desde el primer momento en que te vi Y ese tiempo que buscaba, ya te imaginaba así Te amo, y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas paradas Te amo Y otra vez, para que no baile Te amo Estamos acá ya en otro bloque avanzando Pero igual falta mucho, segundo bloque, estamos en el segundo bloque de nuestro programa Y presentando talentos, novedades, primicias de nuestro Santiago del Estero Pero sí, 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 en Santiago del Estero, escucharon, vieron que lindo, adivina la voz, me encanta Y aparte un estilo muy particular, cumbia, cuarteto A ver, contame, buenas tardes Buenas tardes Morena, sí, exactamente como decía vos, algo novedoso para hacer el de Santiago del Estero Bueno, con la música ya venimos hace rato ya, hace como 10 años Recorriendo muchos grupos Y este año me he largado como solista Así que dentro de todo vamos a ver qué sale Vamos a ver qué onda y toda la onda, porque las canciones son divinas ¿Es un estilo? Coméntame que es cuarteto, cumbia Digamos, sí, cuarteto, para probar, para hacer siempre Así nos estamos presentando Así que, si Dios quiere, ojalá que sea todo del agrado de la gente, ¿no? Seguro, seguro, porque es una voz romántica Complementado con el estilo cuartetero Que también es romántico, ¿no? Tiene una excelente calidad de sonido Me encanta escucharlo, me encanta Decime, y son temas propios Covers que estás haciendo, presentando ¿Hace cuánto que te estás presentando oficialmente como solista? Este año justamente Y sí, la mayoría son covers Pensando también, por supuesto, en el futuro Hacer los propios temas nuestros, digamos míos Ojalá que, si Dios quiere, nos acompañe Hagamos este año también Bien, un disco ya con autoría propia, ¿no? Bien, decime, un número de contrataciones En donde puedas, la gente se pueda comunicar Para llevarte a su fiesta ¿Tienes tu banda que te acompaña? A ver, comentame Sí, 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 tenemos nuestra bandita Somos chicos unidos, chicos jóvenes Así que siempre ¿Vamos a dejar el numerito? Talcimos 385-155-825-546 Y también lo pueden encontrar en Facebook Matías Cárdenas Cantante Es la página de Facebook Bien, me encantó, me encantó tenerte Todos los éxitos Todos, todos los éxitos Y bueno, yo quiero escuchar algo más de lo tuyo, por favor ¿Un cuarteto te gustaría? Dale, un cuarteto, por favor Vamos, cerramos con él, con Matías Cárdenas ¿Qué bien te ves? Te adelanto, no me importa quién sea Pégame usted, si ha hecho algo travieso una vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo Gracias esa noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te faltó el respeto Tu nuevo pulpo al alcohol Se levantó tu falda Que me ganes el derecho A medir tus sensaciones Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, te permítame apreciar tu desnudez Así que mal Relájate Que este martín y calmará Tú te mires Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirás si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te faltó el respeto Tu nuevo pulpo al alcohol Si levantó tu falda Tu me darías el derecho A medir tus sensaciones Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Baila, 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 baila Con Matías ¿Qué tal si tú y yo no tomamos una copa? ¿Qué tal si tú y yo no vemos en mi coche? ¿Qué tal si tú y yo terminamos en la cama? En la cama Baila, 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 baila y baila? Otra vez gente ¡Muy a loco! Mi amor Sonos tú y yo